¡Hola! Bueno, ustedes dirán, ¿qué estamos haciendo en el súper? Bueno, lo que pasa es que hoy decidí que quiero compartir con ustedes tres tips naturales y caseros que no han funcionado a mí. Tres tips de belleza. Entonces, obviamente, tenemos que venir aquí al súper a comprar los ingredientes, que van a ser limones, vamos a comprar ricarbonato, vamos a comprar plátanos que estén un poquito maduros, avena, azúcar morena, en fin. Entonces, por eso venimos al súper, así corriendo rapidito para que hagamos estos tips para compartirlos con ustedes. ¡Venga! ¡Listo! Pues ya, por fin estamos en casa. Yo fui al súper porque es lo que me queda más cerca, pero pueden ir al mercado, pueden ir al tianguis. La verdad es que todos los ingredientes para estos tips caseros son muy fáciles de conseguir. Entonces, bueno, empezamos. El primer tip que tenemos es el blanqueamiento dental casero. Y lo que vamos a necesitar es el jugo de un limón. Vamos a necesitar bicarbonato para hacer una pasita. Entonces, lo que vamos a hacer es poner el zumo, el zumo o jugo de un limón. Lo más fácil es un exprimidor como el que tengo aquí que les estoy mostrando. El jugo de un limón, ¿ok? Listo. Se va a la batida. Bicarbonato. Una cucharada de bicarbonato. Tenemos una cucharada de bicarbonato, ¿vieron? Y entonces hacemos una pastita. Por ejemplo, ahí le hace falta más bicarbonato. Ustedes tienen que ir viendo para que la consistencia realmente sea de una pasta, que no quede muy aguado. Ahí le hace falta bicarbonato. Vamos a ponerle más. Este remedio casero para blanquear no lo hagan muy seguido. Es recomendable, si lo van a hacer, que lo hagan una vez al mes. La verdad es que a mí me ha funcionado muy bien. Es una opción económica, es una opción casera también. Muy fácil de hacer. Y... Ah, pero eso sí, les digo que no lo pueden hacer de manera muy frecuente porque pueden dañar el esmalte de los dientes. Así que una vez al mes es más que suficiente. Le estoy poniendo un poco más para que se haga un poquito más espesa. Y lo que voy a hacer es ponerla con hisopos. Hisopos o... ¿Cómo les decimos? Sí, hisopos. ¡Ay, sí! Q-tips. Listo, ya está. Entonces, miren, lo que voy a hacer, voy a acercar esto. Y lo que vamos a hacer es poner con un Q-tip... Miren, la pastita está... Esta es la consistencia. Voy a poner un poquito menos. Y vamos a ir poniendo poquito a poquito en cada diente. No voy a poder hablar mucho, entonces lo voy a poner en cada diente tratando de que no toque las encías pues para que no se sensibilicen. ¡Dos minutos! Nos dejan dos minutos. ¡Ay! 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 Pues si se sienten más... Si las veo, no sé si ustedes alcanzan a ver. Pues una sonrisa es la mejor carta de presentación. Entonces, si tienes una sonrisa sana, una sonrisa bonita, una sonrisa limpia y una sonrisa blanca, qué mejor. Obviamente, esto es un plus a tener una buena higiene dental, usar hilo dental, cepillarse los dientes. Si fumas, mucho más seguido, después de cada alimento. Y bueno, obviamente visitando el dentista regularmente y pues haciendo este tipo de... Pues de menjurjes caseros. La verdad es que a mí me funciona y funciona muy bien. Ahora sí, el tip número dos. En este, obviamente, pues hay que mantener el cabello fuera de la cara. Y yo, pues traigo que blush, que traigo un poquito de polvo. Entonces lo que vamos a hacer es desmaquillarnos perfectamente, lavarnos la cara, desmaquillarnos perfectamente. Porque lo que vamos a hacer es una mascarilla, bueno no, más bien es un exfoliante natural con plátano. El plátano tiene que ser entre más maduro esté mejor. La verdad es que yo no conseguí plátano tan maduro. Pero no importa. Hay que hacer una pastita de plátano, machacarlo muy bien. Y vamos a utilizar también azúcar mascabado o azúcar morena, como la conozcan ustedes. Y entonces vamos a hacer una pastita con el plátano o la banana, como la conozcan. El cambur, el cambur en Venezuela es conocido como cambur. Entonces vamos a empezar poco a poco. Lo que hacemos es machacar el plátano para hacer igual. Una pasta. Ahora, listo, yo voy a utilizar, la verdad es que no creo que se utilice más de uno, ¿no? Este es medio, también es que tenía ahí para que no se desperdicie en casa. Una pastita. Y ahora le voy a poner azúcar mascabado. Azúcar mascabado para que ustedes pues más o menos le calculen. Y entonces vamos a poner un poquito de azúcar mascabado. Acuérdense que este es un exfoliante natural. También depende qué tan sensible sea su piel. Entonces tiene que irse leve. Ahora sí que irse leve para que no se vayan a irritar. Este exfoliante es súper suave. Y lo más padre, o lo mejor, es que como el plátano no es grasoso, también funciona muy bien para cutis graso. Entonces, bueno, aquí les estoy mostrando. Ahí va la pastita. Para que no quede muy aguada, igual, ustedes van pues poniendo el azúcar mascabado. Mami, ¿qué pasó? Ya se fueron, ¿vale? Bueno, ven, saluda. Ven. ¡Upa! ¿Qué está haciendo mamá? Miren nada más qué comiste. ¿Cupcake? Bueno. Saluda a todos porque mamá está trabajando y haciendo una manta. Para enseñarle a la gente. Hola, Elisa. Hola. Bueno, díganle. ¡Hola, chicos! ¡Ay! Disculpa la interrupción. ¿En qué me quedé? Ah, ok, sí. En la pastita. Miren, todavía la consistencia está aguadita. Le voy a poner, le voy a poner un poco más de azúcar mascabado. Bueno, yo creo que esta me va a funcionar para hoy, mañana. Ah, no, cierto. Ahí está. Ah, les decía que el plátano, este exfoliante está muy bueno porque como el plátano no es grasoso, lo pueden utilizar muy bien las chicas y chicos, hombres y mujeres, estos tips, tanto el para el blanqueamiento de dientes como este, funciona también muy bien para los hombres, así que aquí no hay género. Ok, entonces lo que vamos a hacer es, con las manos limpias obviamente, yo voy a agarrar un poquito así y vamos a ir poniéndolo por toda la cara. El exfoliante, ustedes saben, las zonas más complicadas en las que se, pues tenemos más células muertas y tenemos estos, ay, puntitos negros que son tan molestos, obviamente es en la nariz, la zona de la nariz, la poniéndolo aquí. Bueno, a mí, aquí en la barbilla y en el entrecejo también. Y bueno, también lo pasamos por aquí. Como son ingredientes naturales, la verdad es que en el cuello también. Los labios, uy, también es un exfoliante muy bueno para los labios, porque muchas veces no nos cuidamos los labios y los labios a veces se resecan y entonces tenemos estas celulitas muertas o vellejitas. Bueno, listo, vamos a dejarlo actuar 15 minutitos, relájense, tomen su tecito, pueden continuar viendo la serie que estén viendo, en fin, 15 minutos. Bueno, por fin, ya pasaron los 15 minutos, la piel se empieza a sentir como un poquito, como que se empieza a secar obviamente la mascarilla. Hay dos opciones, se pueden lavar la cara con agua tibia directamente, entonces voy a mojar una toallita dentro del agua tibia, entonces exprimo muy bien y vamos a retirarlo suavecita para no lastimar la piel. Muy suavecita. Listo, ya estamos. Piel exfoliada, hidratada y este fue el tip número dos. Bueno, ahora sí, el tip número tres y último de esta ocasión. Bueno, ya exfoliamos la piel y entonces ahora ¿qué? ¿Qué necesitamos hacerla? Pues hidratarla. Entonces vamos a hacer una mascarilla hidratante con aguacate, aquí está el aguacate y aceite de oliva. Entonces lo que hacemos es partimos el aguacate que esté en su punto. Miren lo que más, aquí está. ¡Uh! Además, déjenme decirles que el aguacate es de los manjares más deliciosos que uno puede comer. Entonces bueno, uy, ya no sé qué hice con la cuchara, pero mira, yo creo que con medio aguacate es más que suficiente. Medio aguacate y le ponemos un chorrito, no le ponemos mucho, vamos a ponerle solamente un chorrito de aceite de oliva. Ahí está. Entonces vamos a hacer una pastita de aguacate con aceite de oliva. Es muy fácil, nomás lo machacamos. No abusen del aceite de oliva. Yo la verdad, yo tengo cutis mixto. Digamos que tengo cutis graso en la zona T, que es este... frente, nariz y lo que es la barbilla, yo no voy a abusar del aceite de oliva. Entonces habrá mucha gente que tenga cutis mixto o que tenga cutis seco o que tenga cutis graso. Entonces de eso dependerá como lo quieran hacer. Ahora también pueden hacer este mismo, esta misma mascarilla de aguacate. También pueden hacer esta misma mascarilla de aguacate con limón, pero es importante que esa solamente la utilizan por la noche y al otro día, bueno, y laven perfectamente la cara porque si salen al sol o son muy sensibles, se pueden llegar a manchar. Entonces bueno, ya tenemos nuestra mascarilla de aguacate. Realmente utilicé medio aguacate y un chorrito de aceite de oliva. Y yo voy a utilizar igualmente mis manos que están limpias. La verdad es que es muy sencillo, lo ponemos, se puede poner obviamente también con mucho más pro, con una brochita para poner mascarillas, pero yo lo estoy utilizando, lo estoy utilizando como herramienta misma. Listo, estamos y vamos a esperar, vamos a esperar 10 minutitos, 10 minutos nada más. Y aquí tengo a una compañerita que me vino a ayudar a hacer la espera más agradable. ¿Qué pasó mi amor? Ya vamos a ir a dormir, yo ahorita ya me voy a dormir contigo. 10 minutitos. Bueno, listo, ya pasaron nuestros 10 minutos de esta mascarilla. Me vuelvo a enjuagar con agua tibia. Gracias por acompañarme, gracias por ser parte de estas locuras. Y ya saben, bien, si les gustó el video, like, compartan e inscríbanse. Les mando un beso enorme. ¡Sabor agua! ¡Sabor agua!